Bueno, y el comercio también ha cuestionado esta cuarentena total que fue anunciada ayer y que va a comenzar a partir de mañana, sábado, en la región metropolitana. Los gremios piden modificar las medidas para no afectar a las pymes. Queremos hablar de este y otros temas con el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, Máximo Picalo. ¿Qué tal, Máximo? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, es una mala noticia, ¿no?, cuando estas cuarentenas se repiten y sobre todo cuando se hace un gran bloque en la región metropolitana en este caso. ¿Cómo están afectando estas cuarentenas dinámicas, Máximo, en el gremio? Bueno, la verdad que nosotros creemos que el plan Paso a Paso está totalmente agotado. Las cuarentenas cada vez tienen menos efecto. Si miramos, por ejemplo, lo que ocurrió en la comuna de Santiago, que entró en cuarentena a partir del lunes, la movilidad bajó solamente en un 10%. Esto significa que hacemos un tremendo esfuerzo económico. Todos los negocios que tienen que cerrar, pérdidas de empleo, sobreendeudamiento, una serie de situaciones, solo para bajar la movilidad en un 10%. Por lo tanto, el aporte marginal que están teniendo las cuarentenas después de un año y medio de esta pandemia es prácticamente nulo y el efecto económico es absolutamente creciente. O sea, no es lo mismo para el sector gastronómico cuando tuvo que afrontar la primera cuarentena a cuando estamos afrontando esta. Es imposible manejar un negocio en que le dicen con tres días de anticipación ahora va a tener que cerrar, no sabemos cuándo vamos a volver a abrir, la incertidumbre es total y eso hace insostenible poder seguir con nuestros negocios en pie. Hay muchos que ya han quebrado. En esta cuarentena, al igual que en todas las anteriores, vamos a tener que seguir pagando patentes comerciales, patentes de alcohol, arriendos. Nos vamos a tener que hacer cargo nuevamente de las imposiciones de los trabajadores que no van a estar trabajando, ¿no es cierto? Y eso, no existe ninguna empresa en el mundo que tenga la capacidad financiera para hacerlo. Estas medidas de los mínimos comunes nunca fueron a ese punto. Son subsidios para las pymes, o sea, empresas de menos de 25.000 UF de venta. No es algo que ayude a todas las empresas. Esta es una crisis transversal, le afecta a todas las empresas y a todos los trabajadores de este rubro. Y por lo tanto, nuevamente, en esta cuarentena vamos a tener que seguir cargando la mochila sin tener ayudas reales. Por eso es que nosotros decimos que el plan Paso a Paso está, desde nuestro punto de vista, totalmente desconfigurado. Hay que volver a pensar cómo hay que hacer un plan Paso a Paso. Y ese nuevo plan Paso a Paso yo creo que tiene que tener un foco en dos cosas que son sumamente importantes. La primera es la vacunación. Nosotros hoy día tenemos una gran cantidad de personas que ya tienen las dos dos y que tienen además un instrumento, que es el pase de movilidad, que es un instrumento totalmente validado, que cualquiera puede escanear ese código y saber si esa persona efectivamente tiene ese pase vigente o no. Por lo tanto, esas personas podrían perfectamente estar moviendo la economía y las personas con ese pase podrían a lo mejor asistir a un restaurante, asistir al comercio, ¿no es cierto? Y lo que hay que hacer ahora, entonces, es restringir las libertades de aquellas personas que todavía no cumplen con su plan de vacunación. Creemos que esa política sería mucho más efectiva. ¿Y por otro lado? El segundo foco es la ventilación. Yo creo que aquí se ha hablado poco del tema de ventilación. Desde ya sabemos que todos los lugares abiertos, las terrazas y todos los lugares abiertos, son lugares seguros. Este es un virus que se transmite por los aerosólicos, por lo tanto, los lugares abiertos son seguros. Y los lugares cerrados que tengan buena ventilación, y en esto hay formas de medir esa ventilación, como también existen filtros y situaciones de la misma manera como podemos viajar en un avión, también podríamos tener ya sea sistemas de filtros o sistemas de ventilación eficientes que permitieran que lugares cerrados también fueran seguros. Pero solo para aquellas personas que hayan cumplido con su plan de vacunación. Lo que tenemos que hacer es separar a la población, así como al comienzo de esta crisis se encerró a los mayores de 70 años de una forma bastante estricta, bueno, creo que tenemos que hacer ahora lo mismo con aquellos que son los sectores de riesgo. Y eso sería dar vuelta el plan paso a paso de manera de adeguarlo a la situación. ¿Y ustedes, Máximo, han hecho llegar a alguna autoridad o al Ministerio de Economía, en lo que incumbe al gremio, respecto a cómo se puede reemplazar un plan paso a paso que si usted, como otros gremios también médicos incluso, dicen que ya está desgastado, ¿cómo se reemplaza y en qué plazo se reemplaza? Si eso lo han hecho llegar o cuáles son las alternativas que hay en una situación que ya comienza mañana y no tiene vuelta atrás, por lo menos en la nueva cuarentena que se viene en la región metropolitana. Bueno, primero cuando surgió el pase de movilidad que fue muy criticado por expertos y algunos que no son tan expertos, digamos, que tienen mucha pantalla de repente en los medios de comunicación y que siempre están criticando pero no están dando soluciones, nosotros dijimos que el pase de movilidad es una herramienta súper potente justamente para esto que estamos hablando, pero además una herramienta que podría permitir hacer trazabilidad. No teníamos un instrumento que ahora sí es ese pase de movilidad que permitiría incluso hacer trazabilidad. Y lo segundo es en el tema de ventilación, la Asociación Chilena de Gastronomía junto a la Asociación de Centros de Eventos y Banqueteros y otras organizaciones gremiales desde la SOFOFA y la CNCE, han planteado un estudio de la Universidad Católica que está trabajando justamente este tema de la ventilación. Esto no es una cosa que se nos está ocurriendo en Chile, esto es una situación que ya se está dando en otros países del mundo y los aforos no se determinan en cuanto a si un local tenga X cantidad de metros cuadrados, sino que se determinan en bases justamente a condiciones de la calidad del aire de ese lugar cerrado de manera de poder el día de mañana abrir cines, abrir gimnasios, abrir no solo los restaurantes, sino que la actividad que pueda volver a funcionar. Ya está absolutamente claro que esta pandemia no se va a acabar en dos meses más, seguramente va a seguir con nosotros, pero lo que tenemos que hacer entonces es poner el foco en proteger a los sectores de riesgo. ¿Cuáles son los sectores de riesgo los que no se han vacunado? Y usted era algo crítico con esta ayuda de los mínimos comunes, con esta ayuda a las pequeñas, medianas empresas. ¿A ustedes esto tampoco serviría para paliar de alguna manera la crisis que han tenido que sostener y arrastrar ya a más de un año de la pandemia? Bueno, la verdad que cualquier ayuda sirve. Eso lo primero, nosotros siempre vamos a considerar que las ayudas sirven. Pero solo para poner en contexto, una PyME va a recibir un bono de un millón de pesos y una familia de cuatro personas va a recibir 500 mil por 3, 4, 5, más todo lo que ha recibido antes. O sea, una familia de cuatro personas hoy día tiene ayudas mucho más robustas, potentes, que una PyME que ha tenido que sortear esta crisis por todo este tiempo. Entonces, lo que nosotros solicitamos es que... No puede ser que al final el bono del millón de pesos tenga que ser usado para pagar imposiciones, para pagar patentes comerciales, para pagarle recursos al Estado. Nosotros finalmente estamos financiando a las municipalidades. Hemos seguido pagando nuestras patentes comerciales y la autoridad no nos deja funcionar. Entonces, la mejor ayuda que nos puede dar el Estado es siempre dejarnos funcionar. Y nosotros vamos a estar totalmente disponibles para generar todos aquellos protocolos necesarios para que esa atención de nuestros clientes y también la parte de nuestros trabajadores sea segura. Máximo, y si hay una ayuda que no está de más, dice usted, y que siempre sirve, ¿por dónde podría ir otra ayuda? ¿Eso de condonar, por ejemplo, las propias patentes? ¿O eso ya no se ha concretado, no se va a concretar, más allá del funcionamiento, que sabemos que con este tipo de cuarentena está prohibido? Eso no se ha concretado. Lo único que hemos logrado es que se aplacen los pagos, pero eso es como ir cargando una mochila y en algún momento va a haber que pagarla. Nos parece totalmente injusto que uno pague un derecho a la municipalidad por realizar una actividad económica y el Estado le prohíba ejercer esa actividad. Y resulta que el Estado le dice, no, pero usted igual tiene que pagarle a la municipalidad porque la municipalidad necesita esos recursos. O sea, al final nosotros somos el jamón del sándwich en una situación en que el Estado no nos ayuda en ese sentido. Entonces nosotros decimos, bueno, es de justicia quien no nos cobre. El día 3, a fines de julio, todos los locales vamos a tener que pagar la cuota del segundo semestre de las patentes comerciales. O sea, yo digo, ¿cómo lo hace alguien? No sé, volviendo al tema de las cuarentenas, la comuna de Buente Alto, desde el mes de marzo, le está en cuarentena. O sea, ahí no ha funcionado nada. Los restaurantes y los locales no han podido funcionar. Y van a tener que pagar su patente comercial exactamente igual que si hubieran funcionado. ¿Cuánto resiste, Máximo? Es el mejor ejemplo de que las cuarentenas no funcionan. En esta situación, porque ya veíamos con el alto porcentaje de trabajadores que han debido suspender sus labores, sus funciones, pero muchos de ellos se les siguen pagando sus derechos sociales. Pero ¿qué pasa con los sueldos? ¿Hay un catastro de eso más allá de que los trabajos estén suspendidos? ¿Tampoco están recibiendo su sueldo? No, pero reciben... O sea, el empleador tiene que pagar... La ley de suspensión del empleo hace que el empleador pague las imposiciones. Tiene imposiciones, claro. Y la ley de protección les paga un porcentaje del sueldo. Evidentemente no están recibiendo el 100% del sueldo. Y eso fue... Yo creo que fue una buena política pública en un comienzo. Nosotros estuvimos totalmente disponibles a seguir pagando las leyes sociales porque es una forma de que los trabajadores también mantengan su seguridad social. Los que tienen ISAPRE, los que tienen FONASA, ¿no es cierto? Pero cuando esto se alargó de la forma que ha ocurrido, eso ya se hace insostenible. Entonces, tenemos empresas que han declarado y no pagado. Están hoy día en el DICOM laboral. O sea, se ha ido generando una situación que va a ser muy difícil después de salir de ella. Y como digo, la incertidumbre es total. Aquí hay varias promesas del gobierno que no se han cumplido. Una de ellas era que estas cuarentenas iban a ser acotadas. Se nos dijo que las cuarentenas iban a ser por dos semanas y que por mucho se podían alargar por dos semanas más. O sea, como máximo cuatro semanas. Bueno, eso no se ha cumplido. Dado que no se cumple, todos los que hoy día están cerrando sus negocios no saben cuándo van a volver a abrir. ¿Cómo uno puede organizar los turnos de los trabajadores? ¿Cómo puede organizar mercaderías que tiene? O sea, hay todo un manejo que esto no es llegar y subir y bajar la cortina. Aquí falta bastante empatía de la autoridad en darse cuenta. Porque aquí siempre estamos en la dicotomía entre la salud y la economía. Como si no pudiéramos hacer las dos cosas bien. Yo creo que podemos hacer las dos cosas bien. Justamente ahora que tenemos una herramienta. El pase de movilidad es una herramienta totalmente demostrada científicamente de que las personas con las dos vacunas y con los 15 días tienen niveles de inmunidad infinita mayor, infinitamente mayor que los que no tienen esas vacunas. El hacer que esas personas tengan más libertades que las otras significó un tremendo impulso al plan de vacunación. Todos vimos que personas que no se habían vacunado, cuando miramos ahora cuáles son los resacados, hay personas de rango etario que se tenían que haber vacunado hace más de un mes atrás. Ya deberían estar con las dos dosis. Y no lo han hecho. Entonces, así como alguien que va a una fiesta clandestina es irresponsable, alguien que no se vacunó porque no le tomó el peso a esto, yo siento que también es irresponsable. Máximo Picalo, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Igualmente. Hasta luego.